Vamos a hacer una peruanita para cerrar ese bloque, para hacer un breve descanso en la garganta de un servidor Y bueno, vamos a ver dos amigos que... ¿Cómo están todos? Saludos a mi canal de Fibri, viene con la bola, ahora se va a estar aquí Viene con el corrego Fíjate bien a quien metes a tu casa Que pinche canción de verdad Para Eric y su esposa Este tema se llama traición y olvido Para aquellos muchachos que llevan a cualquier cabrón a su casa Díjense lo que llevan a su casa Cuiden a su esposa Escuchen esa canción La triste realidad que ha pasado por muchos hogares La triste canción de traición y engaño Se llevó a mi esposa Y era mi amigo Ya se hizo padrotera ¡Hola que! ¡Ven! 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 ¡Qué mentirosa! ¡Escucha! Mi amigo a mis espaldas Me traicionó Y se llevó A mi amor Te llevas a la chamarra del cigarrón Te doy la vuelta Con mi mejor Amigo ¡Oy! Ahora yo sé que no hay amigo ¡Ahora yo sé! ¡Ahora yo sé que no hay amor! ¡Para que el daño y traigo! ¡Pobre los cobles valga! ¡Y se decante! ¡Y Dios no es que nunca! ¡Sigo a taxis! ¡Mi niño a motel! ¡Y la falsa! ¡Habla con él! ¡Ahí estaban los peritos! ¡Ay! ¡Pocos pero bien locos! ¡El amigo Mauri! ¡Oh! ¡Van a ser! ¡Aletún vas a estar gancho! ¡Y el campo sinagralización águeles! ¡Para mi niño! ¡Ablen! ¡Oblen! ¡Oblen! ¡Musical! ¡Próximo taxis! ¡Casi se cayó de cerro en Simbo Taxi! ¡Ay! La cosecha grita es el chicharón Que se engañó Que se mejor amigo Ahora yo sé Que no hay amigo Ahora yo sé Ahora yo sé Que no hay amor Que engaño y traición Así se llama De esa mujer Que nunca amará De esa mujer Ya las pagará Para la guitarraza Para Daniela y el chuy De Güero y la voce Para la maestra del Junior Este es el señor ¡Ale papá! Sí Ahora yo sé Que no hay amigo Ahora yo sé Ahora yo sé Que no hay amor Ya no hay traición De esa mujer Que nunca amará De esa mujer Para el marquitos Y el Mr. Gollo De esa mujer Para el marquitos Y el Mr. Gollo Para mi compadre El gordo De los padrones Como quiero Cuántos años Desde que tenía Un chingo de pelo El bañil ¿Verdad que sí acá? Ahora yo sé De esa mujer De esa mujer Las que me gustan A mi vida Yo no sé De esa mujer Ya las pagará A la familia A la familia Rivas Ahí Oye la saquitarrita Sabrosa señora Salta Habla compadre Habla Los Rivas Para el marquitos Un saludo A los de la Coca-Cola Llegó a mis espaldas Me traicionó Y se llevó A mi amor Hijo de su chingada Ella compartemente Reino Con mi mejor Amigo Ahora yo sé Ahora yo sé Que no hay amor Ahora yo sé Ahora yo sé Que no hay amor En daño Y traición Me recibí Para mí No los cobren Y bailan Que nunca Ya despertó Mayra De esa mujer Otra vez A la espaldada Esta es la canción Esta es la canción Esta es la canción Oye las cebollas Oye las cebollas Se llevó a mis espaldas Me traicionó Y se llevó A mi amor Y ya compartemente Y ya compartemente Ya está poniendo El pelón Chicotito Cuídese Pinche pelón Más un pajarazo Más un pajarazo Ahora yo sé Mi amigo Ahora yo sé Ahora yo sé Que no hay amor No hay daño Y traición La va a enseñar Kips Trece cerecillos A San José Talipas de Chícharos Amará A esa mujer Dezalecer Ya las pagará Pichos Los piros Alza Ahí por la pantalla Al adito de la pantalla Están los piros Ya A mi chepachi La loca A mi chepachi Loca Ahora yo sé Que no hay amigo Ahora yo sé Ahora yo sé Que no hay amor Engaño Y traición De resistir A esa mujer Dezalecer Que nunca amará Dezalecer Dezalecer El marquino Es el Gregorio Aguilar Lo que nos dejó El chapotín Que nunca amará Dezalecer Ya las pagará Hay hijas de su ciudad Dezalecer Que nunca amará Ya no Dezalecer Ya las pagará Algún día la vas a pagar Por traicionera A los Los caros de general Y cebollas Será Que se le pone Gracias.